Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Vanessa Claudio se enfrenta a compañeros de Suelta la Sopa por José José. Recientemente, Vanessa Claudio comenzó una nueva etapa laboral en su carrera, ya que se unió a la conducción del programa de espectáculo Suelta la Sopa. Sin embargo, muchos aseguran que inició con el pie izquierdo, pero resulta que Vanessa Claudio se agarró del chongo con sus compañeros por las declaraciones que hizo el brujo mayor sobre Anel Noroña, ex esposa de José José. Lo que dijo el brujo mayor fue que la expareja del príncipe de la canción le hizo brujería y que por ese motivo había perdido la voz que conquistó a miles de personas. En su mismo libro, él lo afirma, que sabía que Anel le estaba haciendo brujería, afirmó. Dicen que perdió la voz por el alcohol y por las drogas, pero fue por la brujería que le hicieron. Ante esto, Vanessa Claudio dijo que tenía otro punto de vista sobre cómo habían sucedido los hechos, lo que generó un debate con sus compañeros. La expresentadora de Venga la Alegría manifestó que vivió la muerte de José José, además de que conoce a Marisol y ha estado cerca de la familia. Por su parte, el conductor Jorge Bernal le preguntó que si Sara Sosa es odiada en México y Vanessa Claudio respondió que lamentablemente eso era cierto. Un poco exaltada por la ataloración, Vanessa Claudio comentó que en México se le rindió un gran homenaje a José José y que sus fanáticos pudieron despedirse de él de la manera correcta. Hasta aquí la nota. ¿Ustedes qué opinan? No olviden dejarnos sus comentarios y suscribirse a este subcanal.